Desde que se conoció en diciembre de 2019 de la aparición de un nuevo virus derivado del SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China, han transcurrido más de 20 meses y la humanidad no ha sido la misma al tener que convivir con la primera pandemia del siglo XXI, el COVID-19. Hasta la fecha se han registrado más de 224 millones de casos en todo el mundo y la propia Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado que las muertes por coronavirus sobrepasarían dos o tres veces los 3.4 millones de personas reportadas hasta el momento. Este panorama desolador no solo ha afectado a todos los sistemas de salud del mundo, sino que ha profundizado la crisis en el orden social y económico. Para tener una idea más clara, Estados Unidos, como primera economía del mundo, tuvo en 2020 la contracción económica más grande desde la Segunda Guerra Mundial, marcando un menos 3,5%. En Europa el decrecimiento alcanzó el 7%. Latinoamérica, según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, fue del 7.7%, la más alta en los últimos 120 años. Solo el decrecimiento venezolano fue del 30% del PIB en la República Dominicana. El mayor desafío del gobierno del presidente Abinader ha sido atender la crisis en sus dos frentes, la de salud, con una cifra de contagios hasta este mes de septiembre superior a los 350.000 casos con poco más de 4.000 muertes, y la crisis económica que se desprende de la propia pandemia y que dejó como resultado un bajo desempeño de la economía. La recuperación. El manejo del COVID-19 por las actuales autoridades ha contado con el reconocimiento de la mayoría de los sectores de la sociedad. Se ha logrado un control en la propagación del virus, eficacia en la búsqueda y negociación de las vacunas con distintos laboratorios y eficiencia en la puesta en ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Los datos de los últimos días certifican que a nivel nacional el 68.4% de la población disponible se ha vacunado en primera dosis y el 56.7% con dos dosis. Esto significa que 6.030.532 personas han recibido la primera dosis, 4.866.030 personas han recibido dos dosis y 896.931 personas han recibido refuerzo, totalizando 11.793.493 dosis aplicadas. Estas cifras aumentan cada día. Con el buen manejo en el ámbito de la salud, logrando uno de los niveles más bajos en las tasas de positividad y letalidad y habiendo asumido el liderazgo internacional en la colocación de la tercera dosis de refuerzo, la economía dominicana ha estado respondiendo de manera adecuada a juicios de especialistas e instituciones financieras. Según informes del Banco Central, la economía creció en el primer semestre del año un 13.3%, cifra que llena de optimismo a los agentes económicos y evidencia una recuperación más rápido de lo previsto, proyectando que al final del año el crecimiento estaría situándose en el orden del 9 al 10%. El turismo viene dando señales de recuperación. El Banco Central estima que los ingresos por turismo cerrarían el año en 3.700 millones de dólares, un monto que incrementaría un 16% con respecto a los 2.673 millones que entraron el año pasado. Recuperación en las zonas francas, aumento en las exportaciones que alcanzaron los 5.770 millones de dólares en los primeros seis meses de este año, para un crecimiento del 28.4% en comparación con el primer semestre de 2020. Lo propio ocurre con la inversión extranjera directa. En el primer semestre, enero-junio de este año, aumentó un 49.4% al pasar de 1.083 millones en el mismo periodo de 2020 a 1.617 millones en este 2021. Y finalmente las remesas, según las proyecciones, registrarían un crecimiento del 29.8% a lo largo de 2021. Así como la economía se recupera y la pandemia se controla, los ciudadanos debemos continuar asumiendo nuestro rol de contribuir con el plan de vacunación. Para lograr mayor efectividad, proponemos, primero, una reactivación de los planes de comunicación para combatir el escepticismo que existe en una parte de la población contra la vacuna. Segundo, profundizar la modalidad de vacunación casa por casa con laboratorios móviles, una manera de llegar a los lugares más distantes del territorio. Y como tercero, aprovechando el inicio del año escolar, habilitar centro de vacunaciones en las escuelas para garantizar la inoculación de nuestros estudiantes de secundaria. Ya vemos luz al final del túnel. Renovemos la fe en el presente y en el futuro del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!